Para quienes actualmente son padres de niños y adolescentes, recordarán que antes de poder avanzar de grado escolar había que aprobar las evaluaciones, además de cumplir con trabajos, tareas y asistencia. Actualmente el sistema educativo no contempla la reprobación, que ahora se denomina como revocación de grado, y solo puede ser posible si el padre o tutor está de acuerdo, lo cual ocurre en menos de los casos necesarios. Al respecto, platicamos con algunos directores de escuelas primarias de esta localidad. La profesora Águeda Salgado Castro, directora de la Escuela Independencia, señaló que esta modalidad se implementó desde antes de la pandemia, desde el ciclo escolar 2018-2019, y no se deriva de la crisis por COVID como se pudiera pensar. Anteriormente, agregó, si en una evaluación bimestral un alumno reprobaba, se platicaba con los papás para implementar actividades y estrategias que elevaran la calificación en el bimestre siguiente, lo que al final generaba una calificación aprobatoria por mérito del estudiante, padres y maestros. En el caso de la primaria independencia, antes de la modificación por cada 200 estudiantes, cinco repetían el curso. Este ciclo escolar hubo tres revocaciones de curso, y en las dos anteriores ninguna, es decir, un promedio de un reprobado por año solamente, 80% menos. Lo mismo ocurrió en la primaria Quiles Cerdán, contó la directora Elizabeth Robles Morales, quien señaló que de los tres estudiantes que no obtuvieron los conocimientos necesarios para avanzar de grado, solamente un padre aceptó la revocación y dos pidieron la promoción de sus hijos, asegurando que en las vacaciones los regularizarían mediante cursos de verano. Son pocos los padres conscientes de que sus hijos no adquirieron las enseñanzas necesarias, tanto en lo académico como en su adaptación social, aunque luego de la revocación de grado, deciden cambiarlos de escuela, algunos incluso de ciudad, pues continúa vigente el estigma sobre los repetidores de cursos. Desde Aguadulce, para Foro Coatzá, Alfredo Santiago Hernández.